¡Gente! ¡Saludad! ¿Vale? Para YouTube y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Vamos a jugar antes de empezar, ¿vale? Bienvenidos a un vídeo de Primeras Impresiones del Lord of the Ring Return to Moria. Antes de seguir con el vídeo, permitidme hacer una pequeña promo, ¿no? De Instant Gaming, que es mi patrocinador oficial, ¿vale? Y agradezco muchísimo a los que compráis con mi código. Tenéis juegazos, ¿vale? Ha salido el City of Skyline 2, lo tenéis a 30 pavos, tenéis el Lord of the Fallen, bueno, tengo por aquí, coño, el City of Skyline a 33 pavos, el Metal Gear lo tenéis a 40, que es la collection esta, la Master Collection que ha salido hace nada. El Lord of the Fallen lo tenéis a 43, juegazo, por cierto, el Mario Wonder que salió hace un par de días lo tenéis a, bueno, 55, está más barato que el Nintendo, coño. Cosas de Nintendo complicadas de seguir ofertitas. El Ghostrunner 2 también sale hace poquito, 27, que ganga, coño. Y el Ravenwatch, que lo recomiendo encarecidamente, que han metido un nuevo parche hace poquito con un nuevo capítulo, lo tenéis a 12 pavos. En fin, baratito, sencillo, para toda la familia. Gracias por utilizar el enlace, gracias por comprar con mi enlace, gracias por el apoyo. Y nada, seguid con el vídeo, disfrutadlo, que está bastante guapo. Dejad un like también. The Lord of the Rings, Return to Moria. No sé qué va el juego. Creo que es un Surbi, pero no sé mucho más. Está en español al menos, ¿vale? Podéis saludar, gente. Un respetito a la gente de YouTube, que vengan para acá y tal. No sé cuánto tiempo va a jugar, igual le he hecho dos o tres horitas. ¿Qué hora es? Las 10 de la noche, gente. Igual le he hecho dos horas, ¿vale? Hasta las 12. Y luego me iré a cenar y a descansar. Estuve jugándolo antes, un poquito. Empiezas en las minas de Moria y tienes que ir excavando y tal, pero no hice más. Configuración, lo voy a adaptar como está. ¿Puedo ponerme aquí o puedo ponerme aquí? Un segundo, ¿vale? Perdón, tío, cosas del directo. ¿Vale? ¿Puedo ponerme aquí o aquí? Aquí tengo el chat. Voy a dejarme aquí. Venga, jugar. Jugar modir. Vamos a retirarlo. Sí, vamos a retirarlo. Personalizar a tu enano. Vamos a hacer a Fredo. ¿Vale? Bueno, está Fredo por aquí. Si no hago what name. ¿Puedo hacer una mujer? Aleatorio. What name. Ya está. No, espérate. What name tiene que tener el pelo rosa. ¿Dónde está el pelo? No, no hay rosa. ¿No puedes elegir rosa? Hostia, qué feo. Qué feo el hijo de la gran puta. Con las cejas marrones, el pelo naranja y los ojos azules. Hostia, da todo el asco, ¿eh? Venga, este mismo. Se va a llamar... Finfus. Ahí está. Vale, para adelante. Es igual a Finfus. Idéntico, ¿eh? Crear mundo. Mundo de Finfus. Semilla. Esa misma. Vámonos, gente. ¿Es enana o enana? No lo sé. Mundo de modir lo voy a borrar. ¿Puedo borrarlo? Eliminar este mundo. Mundo de Finfus. Vamos a empezar de cero. Jugar sin conexión. Dale. Se viene, ¿eh, chicos? ¿Los pozos negros? ¿Qué son los pozos negros? Fans del cielo de los anillos, repórtense, por favor, que son los pozos negros. ¿Casa Dune? Ahí es donde estaba el Balrog, ¿no? Ah, esa es la puerta, que... Habla, amigo, y entra. Qué viejito está aquí, mi tío. Ah, Kasad Dune también es una forma de llamar a Moria. Esa está guapa, esa enana. ¡Vamos! No sé cuánto tiempo es esto después de lo del Señor de los Anillos, ¿sabes? ¿Cuántos años serán después? Ah, este juego es en la cuarta edad. Es que no sé cuántos años son esos, ¿eh? Hostias. Y Finfus se queda detrapado porque es bobo. Finfus no reacciona. ¡Oh! Gameplay. Vale. Finfus. ¿Por qué hablas como una mujer? ¿Por qué Finfus? Espérate, ¿Finfus es una enana? ¿Finfus es un enano o una enana, Finfus? No me queda claro si Finfus es un enano o una enana, ¿eh? Dale un puñetazo. Vale, perfecto. Tenemos esta mina. Reúne madera. Vamos a reunir madera. ¿Dónde? De aquí, ¿no? Aquí, madera. Madera, 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 madera. ¿Vale? Gente, está muy oscuro. Es una enana, tiene pechos. ¡Es una enana! Bueno. Se llama Finfus igual. No seré yo quien define a su género. Si Finfus quiere ser una mujer, pues es una mujer. Está bien. Vale, ¿qué hay que hacer? Fabricar objetos. Antorcha. Vale. El inventario, aquí. Voy a ponerme esto aquí. Y voy a ponerme esto en el uno. Vale. Toma, antorchita. Ese ve lindo, ¿no? Adelante. Doscientos veinte brasas de profundidad. Vas a encontrar una receta para hacer un pico. Abrir las puertas de Durin desde dentro. O sea, todo nuestro equipo está fuera. Nosotros nos hemos quedado dentro. Vale, antorchitas. Ok. ¿Quién ha hecho el juego? No tengo ni idea. Un pico. Me pongo el pico en el uno. La antorcha en el dos. Y esto lo voy a dejar aquí. Piquito y antorcha. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Consigue suministros. Busca recursos y encuentra el camino de vuelta al campamento. Cabo un túnel para abrir una salida. Saltar, excavar. Vale, me lo voy quitando encima. Lámaras y antorchas. Picos. Casa de Durin. Gimli, portador del rizo. Rey Thorin tercero y el modo de piedra. Esto es Lore. La compañía de Gimli. ¿Esto qué es? Escaleras de cuerdas. Plataforma rápida. Pero esto no puedo hacerlo todavía. ¡Ah, sí que puedo hacer esto! ¿Puedo poner plataformas? ¿Para qué será esto, tío? Bueno, ya nos lo explicarán, ¿no? Inventario. Vale, dale. Supongo que tengo que picar esto, ¿no? Sí. A ver. Pero... Fifu, por favor. Ah, vale. Esto me da piedras. Estamos a 200 brasas de profundidad. ¿Qué medida es esa? ¿Alguien sabe cuántos son metros? Vale, deja esto aquí. Me molesta tener los ingredientes en la barra de herramientas, ¿eh? Eh, ¿hay un camino ahí? Eh, sala nueva. Espérate, pero pica un poco, Finfus. Saca piedras, que igual para algo. Igual vale para algo la piedra, ¿no? Vale. Tutorial. Cago un túnel. Setas. Eh, setitas. Comer, ¿no? Sacia tu hambre. Vale. ¿Esto qué es? Retasos de tela. Las setas las dejo por aquí, que es lo que vamos a comer. Más setas, más madera, ok. ¿Qué es esto? Restos de enanos. Obtener el plazalete de héroe. Has encontrado un plano de construcción. Llama conmemorativa. ¿Eso qué es? Un cuervo de Erebor, ¿dónde? Yo estoy muy perdido, ¿eh? Estoy pillando todo lo que veo. Vale, pilla, 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 pilla. ¡Ah, esto es un cuervo! Míralo. ¡Aric! Una brasa son 1,6 metros. Vale, que yo vaya al este. Ah, estamos... Hostia, pues 220 por 1,6. Son 300 metros, más o menos. Estamos a 300 metros de profundidad. Hostia. No es tanto, en verdad, ¿eh? Para hacer una mina de enanos. ¿Qué hay que hacer? Vale, esencial. ¿Esto qué es? Llama conmemorativa. Un tributo con uno de los enanos caídos que vivieron antes de nosotros. H improvisada. ¡Eh, H improvisada! Fábricala. Armas, herramientas... Vale, esto es todo, ok. Lista de recetas. Fogón de piedra. ¿Puedo hacer guiso de setas? Construir mesa para comer. Ah. Casa de Durin, no sé qué. Recursos. ¿Qué hay que hacer? Las puertas del oeste. También conocidas como puertas de Durin. Deberían estar hacia el oeste. Ok. ¿Y esto qué es? Voy a quitarme cosas del inventario, tío. Me estorbo un montón. Voy a ponerme el hacha aquí. Que el hacha no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve el hacha? Lenta, pero segura. Ideal para talar árboles. U orcos. Las hachas, ¿qué pone? Son más lentas que las espadas, pero golpean con más fuerza. Mantén pulsado para cargarles y ejecutar un ataque giratorio. A verla. Hostia, el mando, tú. Vale, pues puedo seguir por aquí. Aquí hay una zona para excavar. Debería excavar, ¿eh? Aquí hay cositas. Vale. Vamos a excavar. Fifus, un poquito de brío, ¿no? O sea, que estoy a 350 metros de profundidad yo solo. ¿Y el objetivo del juego qué será? ¿Bajar más o subir? Día 1, final de la mañana. Tengo hambre, ¿eh? Creo. Espérate. Comete una setita. ¡Olé! Vale, vamos a encontrar otro aquí. ¡Qué oscuridad, coño! Construir plataformas rápidas para atravesar el terreno. ¿Cómo hago eso? V. Anda. ¿Y cómo las...? Espérate. ¿Y dónde van apoyadas? ¿Dónde va a apoyar esta plataforma? En la escalera. Ah. ¿Llego? ¡Uf! ¡Me mato! Ah, no. ¿Cómo un poco más? Le dan mil vueltas a la aberración esa del Gollum. ¡Ja, ja! A ver. Respeto. ¿Habrá secretos? Ni idea, ¿no? A ver. Yo por ahora no entiendo de qué va el juego, ¿eh? En serio, ¿eh? Ahí va. Un barril. ¿Puedo romper el barril con el hacha? ¡Tuma! Vale, vale, vale. Cositas, cositas. ¿Esto puedo encenderlo? No. Una urna. Semillas de tomillo. Vale, podremos... Puertas de Durin. Calir Durinul. Aquí ha muerto gente, ¿eh? Oye, se ve bonito, ¿no? ¿Qué pasa, Theox? Se ve bonito. Qué desolador. ¿Esto qué son? Cadáveres. Piedra. Vale, te marcas que es cada cosa. ¿Esto puedo romperlo? Sí que puedo romper la mesa. Vale. Claro, esto puedo romperlo todo, ¿no? ¿Si hago un ataque giratorio? Ajá. Qué guapo. Rompe todo esto, fifus. Es la entrada por dentro de la compañía. ¿En serio? Va, estoy sin estamina ya. Reliquia de la compañía. La comunidad estuvo aquí. He encontrado una pequeña vajilla de platos y tenedores de viajes hechos de... En la comarca. Seguro que uno de los hobbits, acompañante del señor Gimli, se los olvidaron aquí. Puedo ver que mientras descansaban, después de que el guardián los dejase atrapados en Moria. Debo estar en el mismo camino por el que Gandalf y Gimli les llevaron. Un muy buen presagio. Si ellos lo lograron, nosotros también podremos. Qué lindo, tío. Miranes y gemas. Guau, qué guay que te vayan contando un poquito todo, ¿no? Vale, espérate. Déjame inspeccionar la puerta. Voy a comerme otra setita. Puertas de Durin, mirad. Las puertas de Durin están malditas. Alguien o algo ha grabado una runa maldita en el interior de la puerta. Por eso la compañía de Gimli no pudo abrir las puertas de Durin desde fuera. De ella resume una sombra maligna que impide que nadie se acerque. ¿Será este el motivo por el que hay montones de orcos muertos apilados por la zona? No se pueden abrir las puertas. Al menos no mientras las runas de la maldición de la sombra sigan ahí. Tengo que buscar otra forma de salir. Más vale que vaya buscando pistas. Buah, me flipa, ¿eh? Me siento como en la película. ¿Orcos? Piedra. Obtener piedra. ¡Hay un montón de orcos al final! Orcopolis debe prepararse. Orcopolis. Vale, pilla estas cosas. ¿Qué va, Sycrux? ¿Cómo se hace? Sycrux, giro. Aquí hay cosas. ¿Puedo romper todo esto? Uh, agüita. Agüita fresca. ¿Me puedo bañar? ¿Creéis que hay algo detrás? Siempre hay algo detrás de las cascadas. Vale, no. Apaga la antorcha. ¡Coño, una rata gigante! ¿Me puedo tirar aquí abajo? Ah, mira, cebollas. Tengo agotamiento. ¿Cómo me quito el agotamiento? Te estás cansando y tu resistencia se ha reducido. Descansa para recuperar energía. Estadísticas, a ver. Salud máxima. Hostia, que tenemos estadísticas como si fuese esto un RPG. Ah, encontré una receta. Setas rellenas. No veo. Vale, uy. Otra no voy por aquí. Vale. Hermano, esa rata es gigante. Ni enano ni nada. Una maldita en Moria. Una maldita en Moria. Claro, te voy a descansar. Estoy alive. ¿Puedo matar a la rata? Rata tapa. Prepárate para la oscuridad sin fin. Esto parece como un barril de brebajes. Palo, fierro, lingote, se necesita martillo de adamanto. Hostia. Esto va a ser como la base, ¿no? Aquí vamos a poder... Claro, esto va a ser nuestra primera base, chicos. Creo. A ver aquí arriba que hay. Mira, hay una entradita aquí. Reconstruir el antiguo campamento. A ver, vamos a pillar esto. Vale, tengo un montón de misiones. ¡Ey, cofrecito! Forjar una llave para abrirlo. Reconstruir horno. Me pide piedra. Dale. A ver, el cofre de Ori. Ori no era uno de... De... El Hobbit. De la compañía del Hobbit. Horno, sin fabricar. No puedo. Fragua. El lingote es de hierro. Piedra cartográfica de... Diamante negro. ¿Y esto qué es? Palé de carbón. Fogón de piedra. Me pide piedra. Me pide dos de piedra. A ver. ¿Dónde puedo pillar piedra? ¿Aquí? No. ¡Ah! Ah, mira, aquí. Beta de hierro. ¿Esto me dará piedra? Piedra. Vale, fantástico. Hay mucha rata, ¿eh? No me está gustando esto que está lleno de ratas. Ok. ¿Qué es lo que tiene que reconstruir? Esta cosa. ¿Está haciendo algo? Sí. Vale. Fogón de campamento más uno. Brochetas variadas, antorcha y carne asada. ¡Qué rico! El ensayo lo vas a jugar. Eh, podríamos. No tengo problema. Me pide carne. Guiso de setas. El ensayo me pide setas. Brochetas. Puedo hacer brochetas, ¿eh? Setas rellenas. Uh, setas rellenas. Esto tiene que estar bueno, ¿no? Carbón. A ver. Añadir porción. Ah, claro. Dos minutos para... ¡Hostias! Y te lo pone ahí arriba. Hermano, esto en cooperativo tiene que estar guapísimo, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Carbón. Estos son piedras. Setitas, voy a dejarlas por aquí. Vale, ¿qué hay que hacer? Pulsa B para abrir el menú de construir. Rudimentario. A ver, esencial. Petate. ¿Qué es un petate? Ah, para dormir. Antorcha de pie. Antorcha de pie. Fogón de campamento. Fogón de piedra. Mesa para comer. Cofre de madera. Metalurgia. Palé de madera. Palé de piedra. Palé de carbón. Vale, pues sí que habrá que farmear, ¿eh? Mira, suelos para hacernos casas. Muros, columnas, andamios. Vale, hagamos un petate, ¿no? ¿Puedo rotarlo? Puedo rotarlo. Voy a hacerlo... Voy a ponerlo aquí, ¿no? Vale. Adjudícate un petate. Adjudicar. Descansar. Z, 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 z. Ibras da, no sé qué. The Mountain. La comida está lista. Mira, te ponen la comida en la mesa. Comer. ¡Oh, me ha subido entero! Descansar y estómago lleno. Todas las acciones consumen menos energía. Vale. He escuchado un orco por aquí. Voy a pelear ya. No. Lo que está muy oscuro el juego, ¿no? O es cosa mía. Diario de Ori. A ver. Diario de Ori. He encontrado un pergamino escrito en élfico. Día de Durin. Tercera edad. Año 2989. Valin ha enviado a cinco de los nuestros para levantar puestos de avanzada en los lugares más recoditos de Moria. Aquí comienza nuestra búsqueda. Orcos en Moria. Era mucho esperar que los orcos de Moria se marchasen a la guerra y jamás volviesen. Parece que han sobrevivido, que jamás se marcharon. No sé conciencia cierta cuántos orcos pagan por estas montañas, pero hay tantos que ahora llaman orcópolis a toda esta zona. Me he enterado de que planean seguirme la pista, así que más vale que vaya arma en mano. Consejos y tal. Vale. ¿Por qué me sigue marcando aquí un tres? Ok. Los orcos. Ya está, ¿no? Leído. Vale. La comida está lista. No voy a comer más. Yo estoy perfecto. Prepara carne asada en el hogar. ¿Pero cómo preparo carne asada si no tengo carne? ¿Tengo que matar ratas? Comer carne asada en la mesa del almuerzo. Tío, se ve muy oscuro. Vale, es otra antorcha. Espérate. ¿Esta es una antorcha mejor? No te puedo creer que esta es mejor, ¿eh? Esta es mejor, cabrón. He hecho una antorcha peor. Bueno, no importa. Vale. Vale. ¿Y cómo pillo carne, tío? Eh. Restos de no sé qué. Ahí hay una rata, pero... ¡Dios! ¡Qué hostia le he metido! ¡Ja, ja! Te puedes... Puedes cubrirte. Vale. Observando, no atacando. A ver. Los trasgos feroces de Moria son criaturas sedientas de sangre. Una plaga es hedionda. Son incapaces de articular palabra inteligible y evitan los túneles y las cavernas de Khazadun. No hace falta salir a buscarlos. Ellos te encontrarán. Qué miedo. Vale. Vamos a cocinar carne. Ah, me pide tres de carne. Vale. ¿Esta comida se pondrá mala? Espero que no, ¿eh? Supongo que puedo ir poniendo... Supongo que puedo ir poniendo... ¿Cómo cambio...? Salir del modo... Ah, con la B. Antorchas de pie. ¿Qué? Claro, hay que ir iluminando, chicos. Tenemos también que ir poniendo nosotros antorchas porque no se ve nada, ¿eh? Antorchas en paredes. Ah, te está bien puesta así. ¡Coño! ¡Quita! Muerto. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Creo que hay orcos ahí, ¿eh? Muerto. ¿Esos son orcos? ¿O son otros enanos? Vale. ¿Quiénes sois vosotros? Ah, no. Son orcos. Es un trash. Bloqueo. ¡Toma, Barry! El combate es un poco pochete, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen, tío? Coño, me matan. Me muero, ¿eh? Fifu burlándose. Oye, ¿por qué viene tanta peña? Se atisba el amanecer. Corre, corre, Fifu, corre. Igual se van al amanecer. A ver. Me lo estoy marcando, ¿eh? Me he matado a uno. Toma, otro más. Toma, gilpollas. Se me rompe el hacha, se me rompe el hacha. Vale. Carne, prepárala. La almuesa del almuerzo necesito en limpieza. ¿Cómo que le empiezo en limpieza? Me lo comete esto. Empecé a cocinar. Vale. No he entendido por qué vienen tantos cabrones de esos. Así improvisada, rota. ¿La puedo reparar? Puedo ver rápido, coger una. ¿Cómo la puedo...? No se puede reparar. ¿Qué hago con ella? Este le voy a bien poder repararla, ¿no? Gastar recursos en repararla sería bien. Hacha improvisada. Fábricate otra, entonces. Vale. ¿Y qué hago con ella, tío? La tiro. Igual puedes reciclarla o algo, ¿eh? Vale. Carne lista. Tengo que comérmela. Quiera o no. Es parte del tutorial. La forja de reparación. Ah, claro. Puedo repararla. Expande el antiguo campamento. Construir un cofre de almacenamiento. Vale. ¿Cómo se hace eso? Esencial. Cofre de madera, entiendo, ¿no? Vale. Vamos a ponerlo aquí. Uy. ¿Qué haces? Ahí. Vale. Y aquí puedo guardar cositas, ¿no? Vale. Busca y extrae... Vale. Busca y extrae minerales. No se escucha. Sí se escucha, May. Ah, mira. Hay más luz. Ah, mira. Entra la luz del día. Claro, era de noche. Por eso había tanto bicho. Mira, más rata. Toma. Se me ha escapado. Ah, no. La ha matado. Vale. ¿Qué es esto? Mirar. Una Muznakan. Una Muznakan. A una familia de ancianos. Una Muznakan. ¿Cómo? Esta Muznakan pertenece al linaje de Ori. Gran parte de la historia de su familia se ha perdido en el tiempo, pero esto demuestra que se asentaron las puertas del oeste en la segunda edad. Las tres de su familia deben estar cerca. Debería devolverlas en su lugar de honor. Artefactos de enanos, carne, no sé cuánto, criaturas, lobos. ¿Escuchas gente, pero? Vale. No sé dónde estoy, ¿sabes? Esto ya lo vi. Claro, puedo talar aquí. O sea, talar. Puedo picar ahí y avanzar a otra zona, ¿sabes? ¿Y todo esto? Esto es un horno. Aquí hay algo. Fragmento del hacha de Durin. Hacha de Durin, no es eso lo que hay que conseguir. Fragua. Hay mapa. Tenemos un mapa, tío. ¡Eh! Es un material nuevo, ¿no? A ver, vamos a picar. ¿Carbón? ¿Carbón? O sea, esto es rojo. ¡No te creo! ¡Qué pereza! ¿En serio? ¡Speed to win! Lo que le he quitado. Bueno, ¿has visto lo que le he quitado? A ver aquí. Restos de piel, no sé cuánto, carne. Vale, déjame picar ahí, por favor. ¡Mochila de explorador! Eso es con la piel, ¿no? Empezar a cantar. ¿What? ¡Ámbar! ¡Puedes cantar mientras picas! ¿Ese trocito que hay? Ahí está, rópelo. Me estoy hinchando, tú. Esto es piedra ya, ¿no? Busco una beta de mineral de hierro. Extrae mineral de hierro. Fabrica y recoge un lingote de oro. Me gusta que te vayan poniendo misiones para que no te sientas tan perdido. Eso está guay, tío. El juego pinta bien. El juego yo creo que en cooperativo tiene que ser la leche, ¿eh? Jugar solo tiene que ser... A ver, ahora mismo estoy un poco perdido. Otra estatuita de estas. Brazalete. Vale. ¿Esto qué es? Está toda dañada. Se necesita martillo de hierro para levantarla. ¿Otra estatuilla de esas? Talla de Muznakan. Uh, eso había que entregarlo allí, ¿no? Las estatuillas había que entregarlas en el pedestal ese. No quiero matarte, aléjate. Otra puerta por la que podemos excavar, gente. O sea, ahí podemos excavar y ver a dónde lleva, ¿no? Vale, vámonos. ¿Qué es el espíritu de gloria? Restaurar y honrar, no sé qué. Otro una bonificación de energía durante un breve periodo. Ah, vale. Aquí había que poner la estatuilla, creo. Vale. El hierro está aquí. Palé de mineral de hierro. Me imagino que el palé es para almacenar el hierro, ¿no? Más hierro. Vale, pero ¿cómo pico hacia arriba, tío? Tendré que hacer andamios. Supongo, ¿no? Me gusta como se va rejebrajando la piedra, ¿eh? Me gusta bastante. Aquí, ¿esto qué es? Citrino. No tengo espacio en el inventario. Vale, me puedo hacer una plataforma. ¡Ajá! Vengo a una plataforma y a pico más cómodo. Y cú, chaval. Sí, el pico le cuesta, ¿eh? Al pico le cuesta, tú. ¡Coño! Se me ha roto la plataforma. ¿Por qué se ha roto? Claro, porque rompí el soporte... Rompí la pared. Coño. Voy a picar todo este hierro, ¿vale? Tengo 30 menas de hierro. De hecho, creo que estoy hasta arriba de hierro ya. He vuelto a romper la plataforma. Soy imbécil. Bueno, espérate. Vamos a fundir y crear lingotes de hierro ya. Igual podemos hacer un pico mejor. ¿Pero puedo utilizar la fragua? Aquí deberíamos guardar... No tengo espacio para guardar nada. Así, coño. Soy gilipollas. Vale, guarda esto. Guarda esto. Guarda... ¿Qué más puedo guardar? Las estas. Guarda... No sé, un poco más, ¿no? Aquí. Lingotes de hierro. Se necesita carbón. 300 segundos para hacer un lingote, ¿no? Añadir carbón. La cola está llena. Vale. Tenemos suficientes ahí. Mira, fragua. Podemos, con los lingotes de hierro, podemos hacer una fragua y hallaremos herramientas mejores. Espérate. Voy a pillar lo que me he dejado atrás. Y voy a terminar de excavar toda esta beta. Otra plataforma. Gente, opinión hasta ahora del juego. ¿Qué os está pareciendo? Quiero excavar toda la beta de hierro entera. ¿Pero por qué? ¿Por qué te rompas todo el rato, tío? Vale, igual no me hace falta. Me está gustando bastante, ¿eh? Ya está. Escavada. Ahí es cabrón. Vale. Me gusta. ¿Cuánto cuesta? No tengo ni idea. Creo que vale como 30 euros. Es multijugador. Debería serlo. Sí, porque creas el mundo y supongo que te metes con... La gente entra, ¿sabes? Con tu semilla la gente se mete. Me está gustando mucho. A ver. ¿Cuántos lingotes tengo? ¿He pillado? Vale. Puedo hacer la fragua ya. Garmy, ¿qué pasa? Pídate el juego, Garmy. Y le damos aquí una serie tú y yo. Me está gustando mucho, ¿eh? Fragua. Espada de hierro. Escudo de las colinas. Arquinas. Vale. Un poquito de... Llave de Ori. Un lingote. Ah, pero no puedo hacerme herramientas nuevas. Martillo de hierro. Mochila de explorador. ¿Dónde me hago esto? Suscríbete a la página que te dije. Seguramente te la dan. Seguro, ¿eh? 100%. Con tus números y tal, te la dan fijo. Aquí debería dejar cosas. Pues estoy hasta arriba. ¿Esto qué es, por cierto? El citrino, ¿no? Piedra, no sé cuánto. Esto lo voy a dejar en el inventario. Porque creo que el juego no cogerá cosas de los cofres. Vale. Lingotes. Lingote. ¿Cómo me hago...? Vale. La llave de Ori había que hacerla, ¿no? Fabricar. Vale. Mi antocha se ha apagado. No importa. ¿Podemos abrir esto? Abre el cofre. Dale. ¿Buscan las puertas de qué? Prepártelo por la oscuridad. Hacha de Durin. Diario de Ori. He encontrado un pergamino en manos élficas. 22 de marzo, tercera edad. Aún no hemos encontrado ninguno de los fragmentos del hacha de Durin en la puerta oeste, aunque se rumore que debería estar aquí. Ha pasado una edad completa desde que un herano caminó por estas salas y con la más mínima esperanza buscamos por aquellos lugares los fragmentos deberían estar según los... Vale. He encontrado un fragmento del hacha. Parece ser el mango, aunque no sé muy bien tal. Podéis iluminar algunas runas. El tiempo ha hecho mella en el fragmento. Vale. ¿Qué hay aquí? Mira, lingotes. Monedas. ¿Esto qué es? Pan. Ah, no. Lembas. ¡Uh! El pan élfico, ¿no? Coger todo, loco. Vale. ¿Qué más hay que hacer ahora? Forjo una espada. Pues vamos a forjar una espada. Vale. Toma, espadita. La espada me la voy a poner en el 1. El pico en el 2. El hacha en el 3. Y la antorcha la dejo aquí, ¿no? En el 4. Tenemos espada, chicos. Que vengan, que vengan ahora. Ahora quiero un escudo, realmente. ¿Qué me pide el escudo? Puedo hacérmelo. Ya está, tengo escudo. ¿No sería mejor que ocupase? Mira. ¡Hostia! ¡Mira cómo voy ahora! Voy full tanque. Pico en el 3. H en el 4. Antorcha en el 5, supongo. Vale. O utilizas la antorcha o utilizas el escudo. Ambas cosas no creo que puedas, ¿no? ¿Por qué la antorcha de madera no me deja utilizarla? ¿No la utiliza? Está muy bien. Está buguet, creo, ¿eh? La antorcha. Gente, está bugueada la antorcha. Qué raro. Vale. Pío los lingotes. Tío, está arriba de objetos, tío. Necesito la mochila nueva. ¿Cómo me hago la mochila? Bueno, vamos a dormir. Hachas de los enanos. Hostia, es de noche ya, tío. Y no tengo comida. Campamento bajo asedio. ¿Cómo que bajo asedio? ¿Cómo bajo asedio? No veo nada, tío. La iluminación es un problema, ¿eh? Viene peña. ¡Eh! Dios, lo que pegó, ¿no? Vale, el combate no es lo más trepidante que tiene el juego. Eso te lo digo de ella. Vaya hostia le he metido. Estoy rompiendo mi base, creo, ¿eh? Creo que he roto mi propia base. No veo nada, tío. Vale, muerto. Pero, ¿cuánta gente? Oye, mucha peña aquí. Ah, se han ido. No, no, ¿qué está haciendo? A terminar la serie. Se han pirado. Esos no. Esos me están mirando. Antorchas de pie. Voy a poner aquí. Es que... Esto no da nada de luz, ¿eh? Loco, esto no da nada de luz. Qué basura de antorchas. No da nada de luz. Estoy ciego. ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué clase de aberración le hicieron a los que más amo en el mundo? Está decente al menos. A mí me está gustando. Mejorable muchas cosas. El combate es un poco pocho. Pero es una especie de... Parece un tower defense. En el sentido de que tienes que defender tu base. Bueno, más que tower defense, un base defense, ¿no? O sea, no está mal lo que estoy viendo. Voy a dejar la antorcha porque no me deja usarla. Está como buqueada. Voy a dejar esto también. Las monedas las voy a guardar. Y las lembas las voy a guardar también. No sé para qué se servirán. Lo que me gustaría hacerme es un... Una mochila más grande o algo así. Diamante negro me pide esto. La fragua... La fragua ya no puedo hacer nada más. Y en el horno, nada más tampoco, tío. ¿Y esto qué coño es? Diamante negro. No, ¿esto qué me pide? Vale, el carbón. Ah, puedo meter carbón ahí. Espérate. ¿Dónde tengo todo el carbón? ¿Lo tengo en la mochila? Vale, ¿será que sí lo dejo en el palé? El palé de carbón es este. ¿Cómo almaceno? Ah, almacenar. Mira, dejas el carbón ahí. Vale. ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? Aquí no hay nada. En las herramientas en la fragua. ¿Qué va? No hay nada en la fragua, tío. Herramientas. Llave de Ori. Ya, ya la hice. Lista de recetas. En el fogón puedo hacer esta comida. En el horno de no sé qué, lingotes, lingotes. No, aún no puedo hacer armas mejores. No sé por qué. Vale, lingotes de hierro. Y aquí puedo hacer la comida. Lo que quiero es que se haga de día, eh. Porque es que no veo nada, tío. No veo un pijo. Joder. Joder. Le doy escape todo el rato. Es que no se ve nada, tío. Es exagerado, eh. Lo de la iluminación es exagerado. Construiré un muro. Ya, pero es que no veo el muro, tío. Pero ¿por qué hay tanto puto goblin? Sí. Es que no sé muy bien qué hacer ya, eh. A ver las misiones. Monedas de oro. Sería un pecado fundirlas. Mejoras una pila con ellas. Vale. Esencial. No. Herrería de reparación. Fragua. Mira, herrería de reparación. Repara las armas y armaduras dañadas. Vale. Pared de hierro. Pared de lingotes de hierro. Mesa para comer, ya está. Fogones, ya está. Llama conmemorativa. Rodimentario, nada. ¿Dónde veo las misiones, tío? Ah, objetivos, vale. Esto ya está, ¿no? Consejos, ya está. Los orcos, ya está. Sigue tu mapa hasta la entrada del camino. Ah, mira. Hay una misión allí. ¿Qué pone? Puerta al camino de Dunin. A ver. Ah, sé que se me va a romper el pico. Igual me tengo que rastear alguno, ¿no? Vale. Pero es que por aquí hay... ¡Hay un montón de goblins! Y no veo nada. ¿Puedo dormir otra vez, tío? ¿Y que se haga de día? Gracias, loco. Gracias. Me voy a poner a cocinar algo mientras tanto. Eh... De esto. Añade otra. A cocinar. Y he pillado esto que no quería pillarlo. Dale, por ahí tirado. Vale. Joder, es que de noche no ves nada. Es exagerado. A ver, se hacen una mina, ¿no? Pero... La antorcha. Gracias. A ver. Hay que picar por aquí. De aquí sacas piedras. Supongo que igual podrás conseguir algún mineral por aquí. Hostias, que grande es esto, ¿no? Está bonito, tío. Semillas, no sé qué. Semillas de menta, semillas de lo otro. Esto lo puedes levantar con piedra, pero me hace falta un martillo. Pero claro, me hace falta recetas para todas esas cosas. Porque todo el mundo sabe que los enanos no saben hacer nada. Por ellos mismos, quiero decir. Piedra. Aquí hay barriles. Esto puedo romperlo con el arma. ¡Uma! ¿Dónde estoy? Aquí hay otro enano de estos. Brasalete del héroe. No sé qué son los brazaletes del héroe, ¿eh? Te dan un buffito y poco más. Esto en cooperativo tiene que ganar mucho, ¿eh? Dos personas construyendo la base, poniendo antorchas. Por aquí ya vine, ¿no? Hostia, el mapa, tío. Cebolla, cebolla. Voy petado de cosas. ¿Está en la zona de antes? No. No sé si está en la zona de antes, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Ah. Puerta al camino. Camino bloqueado. Ya, pero bloqueado, ¿por qué? A ver. Cuéntame. ¿Puedo pegarte? Vale, lo que quieras. Prepárate para la oscuridad sin fin, otra vez. Ah, no. Busca un túnel que atravese las puertas del oeste y lleva hacia las minas. Claro, a medida que vas sobreviviendo y tal, tienes que ir cumpliendo misiones y resolviendo la historia del juego. ¡Eh! ¿Esto puedo quedármelo? Comidita. Saltar con un haise. No creo, ¿no? Está calentada, eso. ¡Uh! ¿Qué es esta runa? Eso es como una trampa. Marca de mago, traducir. Estas runas son obras del mago Tarkun y rezan así. Una malvada sombra vive aquí. Un mago busca Thraim. Gandalf. Camino de Durin. Vale, ¿y te dan algo, tío? Deberían darte algún buffo o algo, ¿no? Esto puedo encenderlo. Esto me hace daño. Uh. Respiraderos de sombras. El control de una fuente de luz potente o caerás en la desesperación. ¿Cómo? ¿Qué es ese bicho? Me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy muriendo. A ver, me da tiempo de volver a casa, supongo. Ah, se me ha ido ya. Ah, fuente de luz. La luz del sol. ¿Qué es esto? Ah, arrastra de madera. ¿Qué, tío? ¿Qué darán las estatuas? Eh, aquí hay hierro, ¿eh? Eso es hierro. ¿Qué es esto? Ah, piedra. Joder, todo... Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no sé qué es. Eso es piedra. Pero para poder llegar allí, tienes que poner una plataforma. Está guay, ¿eh? Para llegar allí, tienes que poner una plataforma. Es todo después de la coronación de Aragorn. O es antes de la comunidad. Es después de la coronación de Aragorn. Hostia, está lleno de lobos esto, tío. Por favor, que no me ataquen. ¡Déjame! Tío, en serio. Ah, te reviento. Digo, el combate no es lo mejor que tiene el juego, ¿eh? ¿Por dónde es? Uy, quiero matar al jabalí este, loco. Guau, qué hostia me ha dado. Vale, piel y carne. Gente, me he perdido. Ah, no, es por aquí, es por aquí. Creo. Sí, es por aquí. Restos esparcidos de no sé qué. Vale. Lo único que no me gusta, tío, es la noche. La noche que no ves es una putísima mierda. Y encima te vienen 47 goblins. Palo no sé qué, lingote a cero, shark no sé qué. La noche es lo que menos me está gustando por ahora. Hay que ir para allá. Ya, pero mientras tanto tengo que estar en mi base también, ¿no? ¡Eh, comer! ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer más lingotes? Pues... Sí, ¿no? Mirad, de hierro. Y todo lo demás. Pues para guardar. Pum, otra más de esta. Semillitas también hay que guardarlas. Pim, pam. Esto también. Y la carne la voy a guardar también, ¿no? Pero no puedo hacer nada. Diamante negro. Martillo de acero. Es que yo quiero saber cómo puedo conseguir cosas. Supongo que progresando en la historia, ¿no? Eh... Voy para allá. Hay unas caderas, tú. ¿Esto dónde me lleva? Ah, vale. Yo ya vine por aquí. A las minas. Más luego para allá. He escuchado algo, ¿eh? Me da miedo. Oye, ¿y cómo sé cuál es el norte? Ah, vale. Supongo que este es el norte porque está la flecha, ¿no? Vale. Joder, es que es todo igual, tío. Ponte esto. Ponte el escudo porque... Hostia, mucha peña aquí. ¿Esto qué es? No sé qué es. Te voy a no sé cuánto. Te voy a no sé qué de lo otro. ¡Eh! ¿Eso qué es? Ah, eso es hierro, ¿no? ¿Pero cómo llego allí? ¿Por aquí? Pues nada. Sigo picando, tío. Mira, tienes chat también. Un bioma nuevo. Esto es una casa, tú. Bueno, casa. Joder, la iluminación es rareta, ¿eh? Henry, ¿en qué pasa? No te había visto en todo el día. ¡Ey! Esto es una casa. Fogón. Dale, reconstruye esto. Me gusta esta casa. Al menos tiene paredes, coño. Retazos. ¡Eh! ¿Esto es un cofre? ¡Un cofre! ¿Por qué no lo puedes abrir? ¿Por qué no me da opción de nada? Ok. Jade. Y ese cierre es sobre ti la oscuridad de la noche. Ya estamos... ¿Puedo dormir aquí? No puedo dormir en esa cama. Esto es una fragua, creo. Estoy más perdido. Enciende esta onda. Ya, pero ahora yo como vuelvo a mi... A mi... Tal. Tienes como diferentes bases, ¿no? Y supongo que tienes que irlas defendiendo todas. Eso es un lío. Campamento 2, pone. Oigo agua. Oigo agua. A ver. Toma el atajo. ¡Eh! Otra marca de mago. La magia de los elfos cobra fuerza aquí. Un mago busca Thraen. Gandalf. Otra vez. Mensaje del rey. Gadnuruzk. Por orden del rey Durin III. Esta zona de no sé dónde queda cerrada al paso bajo pena de exilio. Supongo que esto puede romperlo, ¿no? No tiene pinta, ¿verdad? No entiendo. ¿Pasar por arriba? Está igual, puedo pasar por arriba. Soy gilipollas. Claro, soy imbécil. ¡Oh! El barrio élfico. Una caberna élfico oculta en casa Doom. Abrir el mapa y fijar puntos de ruta. Hostia, se ha puesto bonito de repente. Pero ahí hay peña. Bendición de Elbreth. ¿Qué? Bendición. Pero no hay elfos. Realmente. Está lleno de orcos. Mirad eso, ¿el qué? Se ha puesto bonito esto, ¿eh? Eso es un oso. ¿Creéis que puedo matar al oso? Me lo cargo, ¿eh? Te quito cuatro. Respeta. Respeta, ¿eh? ¿Y si te meto así? Todo bloqueo. Todo bloqueo. Qué pena que el combate sea tan pocho, tío. Todo bloqueo. ¿Algunos parries? No voy a matarle nunca, ¿eh? Ah, que me vienen lobos también. Cuatro de más. Bueno, un abrazo, ¿no? Un saludo. Venga, hasta luego. Vale, parece que el agua está bugeada. O sea, que... ¿Qué es eso? Madera élfica. Banco de trabajo más uno. ¿Plumas? ¡Ah! Atajo a las minas. Vale, pero ¿cómo hago el atajo a las minas? No entiendo lo del atajo, ¿eh? Buah, ya es de noche. En la oscuridad. ¿Qué fue en la oscuridad? La oscuridad acaba con cualquiera lo de esperanza. Sin luz, caerá en la desesperación. ¿Tengo que volver a pie a mi base? No te creo. Tengo que volver a pata a mi base, tú. Yo pensé que sería una especie de checkpoint o algo así. Uy, ¿por aquí qué hay? ¿Qué? ¿Qué? Una seta. Tengo que hacer todo a pata. Durísimo. Me han dado, supuestamente, banco de trabajo más uno. Porque he pillado madera élfica. Madera élfica. Pero claro, el banco de trabajo más uno será con madera élfica. Y tengo dos. Hostia, pero es durísimo tener que recorrer todo esto a patas. ¿Y esta estatua? Nada, ¿no? Ey, por aquí hay un camino. Supongo que para allá... Se me va a acabar la antorcha en todo el camino, ya verás. No tengo... Vale. Cúmate una seta. Y ahora ya verás que me van a sediar. Living on streets. ¿Qué es por aquí? Los minerales no se renuevan. Sería raro que se ocurriese. Y esta es mi base, ¿no? Está lleno de ratas. ¿Podremos ponerla bonita? O sea, ¿se podrá poner bonita la base? Vale, supuestamente puede ser un banco de trabajo más uno. ¿Cómo se hace eso? Esencial. Banco de trabajo. Madera élfica por 15. Palé de madera élfica. Lingotes que no puedo ni recogerlos. Espadas. Es que aquí no puedo hacer nada. O sea, estoy atascadísimo, ¿eh? Tengo que ir allí. Pillar 15 de madera élfica. Para poder construir... El banco de trabajo más uno, tío. Hombre, puedo ir a hacer la base en otro lado, claro. ¿Esto qué coño es? Ajá, ¿eh? Claro, podría ir a hacer la base en otro lado. Pero es un poco lío eso, ¿no? Aquí ya no puedo hacer nada. Tendría que ir allí... Porque aquí ya no podemos hacer nada. No hay ni siquiera nada que... Que craftear ese horno de allí que me pide. Ese pico lo voy a tirar al carajo. Fuera. La antorcha se me está acabando. Pero claro, tendré que... Dormir, ¿no? Evidentemente. La antorcha... Es que no puedo hacer nada en ningún lado, tío. ¿Qué me pide? Mira, de hierro. ¿Qué hago? ¿Me llevo todo a otro lado, tío? Acabamos de llegar a ese sitio. Tengo que cambiar ya de base. ¿En serio? Fragmentos de metal, 90. A ver. No sé, yo creo que... Algo se me está escapando, ¿eh? Mesa para comer, ya está. Cofre, arcón de tesoros... Mira, puedo hacer la herrería de reparación. Palés, rudimentario, ¿no? Plataforma, no sé cuánto. Las misiones... Un poco lío esto, ¿no? Full lore. Claro, tengo que ir allí. Espérate, vamos a hacer una cosa. Pues mira, me llevo esto, esto... Los lingotes. Me voy a llevar esto. Cuidado de los elfos. ¿Qué pasa ahora si muero? Vale. Como salta. Parece que no haya gravedad. Toma, puñetazo de la cara. Lleva las monedas. No, luego volvemos. ¿Sabes? Eso suena... Sí. Ahí se podía picar. Me gusta de día. Así que, ¿por qué entra tanta luz del sol? Si estamos a 350 metros de profundidad. Cuidado con esas preguntas, ¿eh? Por allá. Restos esparcidos, no sé qué. ¿Qué es esto? Para ser agrícola. Mira. Puedes plantar. Arrancar setas. Puedes plantar setas. A ver qué hay en esta casa. Que esto no lo he explorado. Restos de tela, de seda, no sé qué. ¿Algo arriba? Nada. Está en la mierda esto. Vamos. Es como outward. ¿Cuál es el outward? Vamos a poner aquí una plataforma. ¿Qué es esto? Indicar puntos gritando. Vaya plataforma más pocha. Está todo en ruina. Mira, aquí hay un... Ah, claro. Esto lo construí yo. Mira, esto lo construí yo. Vamos. Esos hornos gigantes. No sé qué son tampoco. Yo esto no sé qué. Mira, aquí me marca. Atajo a las minas. Como si fuese ahí la misión, ¿sabes? Objetivos. Explora esta parte tan extraña de Moria y busca la forma de llegar hasta las minas. No sé. Ya, pero me refiero, Enrien. Tú miras ahí y parece que está... ¿Sabes? Fuera de la montaña ya. ¿Esto qué es? Manzanas silvestres. Vale. Hemos de encontrar una receta. Fruta asada. Ok. ¿Puedo romper árboles? Guiso de carne. Igual puedo romper esto y pillar madera élfica. No, esto es... Ah, sí. Madera élfica. ¿Cuánto ha pillado? ¿Cuánto ha pillado? Solo ha pillado cuatro. Gol. Me lo puedo comer. Durísimo, ¿eh? ¿Para qué servirán las estatuas estas? Las puedo reconstruir con piedra. ¿Eso qué es? Flor de guaule. Inventario lleno. Estoy petado de cosas, tío. Voy a tirar la puta antorcha. Ensalada refrescante. Una flor que hierve y que me va en una infusión... Vale, me la como. No me ha dado nada. Quiero ser el banco de trabajo 2. A ver qué... Qué ofrece, ¿sabes? Mira, de hecho podría ser la base aquí. ¿O no? ¿Qué es esto? Para ser agrícola, para plantar. Ah, se podría ser la base aquí, ¿no? Vale. ¿Qué me pide el banco de trabajo 2? ¿Dónde está? Bueno, banco de trabajo normal, ¿no? Lingotes de hierro. Me faltan nueve maderas élficas. Perdón, once maderas élficas. Vale. Si escucháis... Es el mando, ¿eh? Que se vuelve loco. Recuperación. Dios mío. ¡Cae! Vale. ¿Cuánto tengo ya? Tengo 10. Me falta nada, ¿eh? Quiero ver simplemente qué es el banco de trabajo. Quiero ver cómo es. Yo por ahí no vine, ¿no? No. Objetivo, busca la entrada de las minas. No, vamos a verlo. Forja un pico de acero. Vale. Tierra compacta. Se necesita pico superior. Vale. Este es el siguiente tier. Esto es el siguiente tier. Aquí ya tendríamos que hacer el banco. Y supongo que con hierro. Uy, ¿este árbol no es muy grande? De hecho, no se puede romper. Es que Finfus, Enrien, no se siente hombre. Se siente otra cosa. Se siente, bueno, mujer. No soy yo para decirle cómo debe sentirse, ¿sabes? Dos de madera élfica. Nice. ¿Cuánto tengo? ¡Eh! Tengo 15. Vale. Voy a poner el banco de madera aquí dentro, ¿eh? El de trabajo. Beso para comer, no. Cofre de madera, no. Banco de trabajo. Vale. ¿Puedes girarlo bien? ¿Por qué está inclinado? ¿Por qué está así inclinado, tío? Hostia. ¿No os da todo el toque que estás inclinado? Hostia, tío. ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿En serio estás inclinado? ¿No pones lo recto? ¿Cambiar altura? No, altura no. Construye cerca de un hogar. Vale. Fogón de piedra. Pues nada, pongo un fogón de piedra. Hostia, ¿por qué está inclinado esto, tío? Banco de trabajo. Bueno, ya estaría. A ver. Arco de casa y flecha. Mochila de aventurero. Arco de casa. O sea, el banco de trabajo me pide... ¿Cómo haces lo que tienes que hacer? ¿Y cómo? No entiendo nada, tío. Me he perdido, ¿eh? Ahora mismo. Busco una gran forja con temperatura suficiente para reforzar esta poderosa herramienta. Hostia, puta. Una gran forja. Ahí va, ¿qué es eso? Son alpacas. Oye, ¿puedo fijar la cueza o algo así? Atajo a las minas, vale. ¿Dónde está la gran forja? O sea... Ahí va, ¿y ese bicho? Voy a matarlo, ¿eh? Hostia, se pira. Anda, mira. Cuánta madera élfica aquí. Con la cara. Vale, quiero ver qué es una gran forja. Supongo que son esas que requieren un montón de cosas para repararse. No puede ser. Que sí, atajo a las minas, que sí. Sí. Debería quitar el HUD. ¿Qué HUD, Garmin? ¿Qué HUD, loco? Las barras. Ah, vale. El que está al lado de mi personaje, ¿no? Sí. Lo que está al lado de mi personaje sobra bastante, ¿eh? Sí, sí, también lo pensé. Eso sobra un montón. Esto es un barril de brebaje. No sé qué es la gran forja. Estoy perdidísimo, tío. El juego tampoco te lo marca. Buah, no sé qué cojones. Es una gran forja, tío. ¿Esto es una gran forja? No, esto es una mesa. Esto es como una pequeña ciudad, ¿eh? A ver, aquí arriba. Atajo a las minas, a las minas. ¿Esto es una gran forja? No. Ni puta idea. Qué bien. Brasero, ¿no? Estoy perdido. Aquí hay fuego. Sí, esas barras de ahí sobran bastante, ¿eh? Y que el personaje se canse tanto también. Ah, este es el horno que creé yo aquí. Forja de piedra. Hermano, ¿dónde está eso? Solo podría escarbar esta tierra compacta con un pico de acero. Debo restaurar una de las grandes forjas de Casatún y esperar hasta que se caliente lo suficiente como para poder hacer una aleación de hierro y carbón y resulten acero. Ok. Aquí no, esto ya lo exploré. Arándanos. ¿Qué ha pasado? Estoy más perdido. Aquí no había hecho yo una... No. A las minas y atajo a las minas. ¿Por qué me sigue marcando eso? Si he pasado por ahí 30 veces. ¿Por qué no me marcas un gran horno, por favor? Para encontrarlo. Es que no encontré ninguno. No recuerdo haber encontrado ningún gran horno. Como indel público, ¿no? Si el juego ha salido hoy, Henry. No creo que encuentres nada. ¿El juego ha salido hoy o ayer? No me acuerdo. No creo que encuentres nada. No tiene que ser tan difícil, ¿eh? O sea, seguro que está cerca. Pero escúchame. Te pasas medio juego corriendo de aquí para allá. Ah, que ya la tienes. Dímela, por favor. Dímela, dímela. ¿Dónde está el gran horno? Como esté donde los elfos le dan por culo, ¿eh? Es que esto no es. Es un barril de esos. Barril de brebajes. No sé qué es esto. Se encuentra junto al cuartel de los elfos en los... Ah, no. Le dan por culo. No voy a volver allí. ¿Ahora? ¿Qué es esto? Le dan por culo. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Joder. Te digo una cosa. O sea, el juego está guapo y la premisa está guapa. Y seguro que en cooperativo mola un cristo. Pero las distancias... Te pasas medio juego corriendo, ¿eh? Es poco claro. El combate es bastante pocho. El combate sí que es bastante pocho. Y la noche te la saltas porque la noche es horrible, ¿eh? Pura oscuridad. Mira, hablando de la noche. Por lo demás, yo creo que en cooperativo tiene que ganar un montón, tío. Y sabiendo dónde tienes que ir. Y sabiendo dónde están las cosas. Y cuando empieces a construir tu base y tal. Puede estar guapo, tío. Además, me gusta que se vaya desarrollando una historia. Paralelamente a, pues eso, a sobrevivir. Que no simplemente te suelda en un mundo y venga, sobrevive y las cosas. Sino que tiene una historia que tienes que ir tú desentrañando, ¿sabes? Y a medida que vas avanzando, pues en los diferentes tiers, pues... Está guay. Me quedo con curiosidad de saber qué hay más allá. ¿Sabes? Si hay voces... O más biomas... Me quedo con curiosidad, pero no creo que la averigüe. Voy a dejarlo por aquí. Pero bueno, está guapo. Voy a dejarlo por aquí.